Se llama AppNana, es una aplicación que sirve para conseguir tarjetas de regalo, yo les considero que la tengan en el servidor de Estados Unidos, ya que hay más variedad de tarjetas, de Play Store, de Playstation, Xbox, FIFA Y si en cambio si le ponen en otro país, bueno yo soy de México, pero como no está le puedes poner mundial, ¿verdad? Como ven solo son dos y realmente como que no, entonces Estados Unidos es el que tiene más Y vamos a hablar de estas AppNanas, para ganar AppNanas necesitas descargar juegos y así ganas las AppNanas Y vean como aquí, 10 por un clic, ya gané 10 Y ya que se junta cierta cantidad, logras canjearlo por una tarjeta, una tarjeta de regalo como las que venden en Otsos, Walmart, cosas así ¿De dónde saca el dinero AppNanas? Es de la publicidad de los juegos, vean como descarga Class of Lords, en español 800 Y en realidad a ellos le pagan, ponle que 50 centavos y me voy a lo largo Este, de ahí sacan el dinero por la publicidad y te comparten algo por descargar los juegos Este, cuando vayan iniciando y ya tengan 15 mil AppNanas, este, pongan mi código Y yo haré un sorteo de tarjetas, este, y estaría más que genial que pusieran mi código O incluso que dejaran el suyo y logramos, lograr una comunidad AppNanas Eso estaría más que genial Este, pues eso sería todo Este, yo lo he intentado una vez y si me funcionó Compré una de Playstation, una de 170 mil AppNanas Y me compré Call of Duty 3 Está más que genial ese juego Este, espero que les haya gustado, like y suscríbete La aplicación se llama AppNanas Este, es prácticamente dinero gratuito Si le dedicas unos 15 minutos, 20 Este, con eso es más que suficiente Y eso sería todo, un pulgada arriba y suscríbete si te gustó Hasta la próxima